El Gran Premio de Gran Bretaña está a la vuelta de la esquina, por lo que los pilotos ya se encuentran en las instalaciones del circuito de Silverstone preparados para una carrera más en la temporada 2023. Como es de costumbre, en los días jueves previo el Gran Premio, los pilotos son entrevistados y cuando fue el turno de Checo Pérez, bromeó sobre las acusaciones de Carlos Sainz, quien aseguró que lo intimidó en la pasada carrera. La popularidad que tomaron las palabras de Sainz durante la carrera del Gran Premio de Austria ha sido inmensa, pues de inmediato comenzaron a crearse memes sobre lo que dijo el piloto español, llegando a los oídos de todo el mundo, que hasta el mismo Pérez, al escucharlas, sintió algo de gracia. Ahora, durante las entrevistas a los pilotos, el mexicano fue cuestionado sobre su regreso a los podiums de ganadores, pues estuvo durante un par de carreras con un rendimiento algo bajo, despegándose de Max Verstappen en el campeonato de pilotos. Estoy muy contento de haber hecho un buen progreso en Austria. Fue un fin de semana difícil, pero estoy fresco y listo, comentó Pérez. De inmediato, el entrevistador en forma de broma cuestionó al mexicano sobre el tema de las declaraciones del español, preguntando si este fin de semana intentará intimidar a algún compañero más dentro de la parrilla de Fórmula 1. ¿Y a quién buscarás intimidar este fin de semana? Preguntó de forma sarcástica el entrevistador. El piloto de Red Bull, entre risas, comentó. Espero que no a Carlos nuevamente y ojalá tenga una carrera más tranquila, cerró el mexicano. Otro de los pilotos que se encontraba al lado de Checo era su excompañero Lance Stroll, quien comenzó también a bromear sobre este tema, dejando un momento de risas entre los excompañeros en Racing Point. ¿Cuándo es el Gran Premio de Gran Bretaña 2023? El Gran Premio en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña es este fin de semana. La carrera será el domingo 9 de julio de 2023 a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.